Yo solo diré que es un tema del Congreso, que es un tema del Congreso. Yo soy gobernador y tengo que cuidar mucho mi opinión sobre estos temas que dividen a la sociedad. Y bueno, quienes tienen derecho a iniciativa presentan su iniciativa y es muy respetable. Es muy respetable, pero es un tema del Congreso. Gracias por ver el video.